Juzgado de Bogotá da duro golpe al gobierno Petro por elección del rector de la Universidad Nacional. Tomó contundente decisión. El juzgado tomó una dura decisión en contra del Ministerio de Educación. Desde que se confirmó la posición de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado su inconformidad y ha buscado que el Consejo Superior Universitario eche para atrás esa decisión y se pueda nombrar a otra persona, lo que ha generado una disputa entre las partes. De hecho, el ministro de Educación AdPot Juan David Correa emitió la resolución número 7480 del 15 de mayo de 2024 en la que ordenó al CSU convocar a una sesión extraordinaria para que se elija rector encargado y supere la vacancia de la representación estudiantil. El documento aumentó la controversia y por ello el rector José Ismael Peña decidió interponer una demanda de nulidad por inconstitucionalidad. El juzgado 37 administrativo del circuito judicial de Bogotá emitió el fallo en las últimas horas y le dio un duro golpe al gobierno Petro. El profesor solicitó que se tumbe la resolución del gobierno y se ordene a la presidencia de la república a abstenerse de violar la autonomía universitaria de la universidad nacional. En la acción, precisó que con esta decisión presuntamente se vulneraron algunos derechos fundamentales como al debido proceso, la autonomía universitaria, derecho a la participación y a la igualdad. El juzgado le dio la razón al accionante y este jueves 30 de mayo ordenó dejar sin efectos jurídicos la respectiva resolución del Ministerio de Educación. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante José Ismael Peña Reyes por las acciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia, señaló en la decisión. Asimismo, el juzgado ordenó no tutelar los derechos fundamentales a la participación y a la igualdad del accionante. Por último, pidió desvinculada al departamento administrativo de la presidencia de la república del caso. En conclusión, con la expedición de la resolución 74-80 del 15 de mayo de 2024, el Ministerio de Educación Nacional, a través del ministro actor designado, volveró el derecho fundamental al debido proceso del señor José Ismael Peña Reyes y la autonomía universitaria de la institución educativa por la cual fue elegido rector, dice la decisión. Esta decisión se conoce después del debate de control político que se realizó este miércoles 29 de mayo y al que asistió la ministra de educación, Aurora Vergara, para defender la situación en la institución y el actual del gobierno. En ningún momento el gobierno nacional está incumpliendo alguna norma. Hemos observado de manera estricta la normatividad vigente y por esta razón el cargo de rector de la universidad nacional se encuentra vacante, indicó la ministra. En el debate, la representante de la cartera de educación también explicó por qué se decidió por parte del ejecutivo, es pedir una resolución pidiendo la designación de un rector ad hoc, debido a que el cargo está vacante y todas las actuaciones se han enmarcado en la ley y en las facultades que tiene el ministerio como cabeza del consejo superior universitario . No es la agenda del gobierno violenta la autonomía universitaria, ni imponer rectores. Lo que exigimos es que no hagan de la elección un teatro y que sean transparentes con una comunidad universitaria que merece la verdad, aseguro.